Tal día como hoy, hace dos años, desaparecían los pequeños Ruth y José. Se encontraban pasando el fin de semana con su padre, José Bretón, en Córdoba cuando éste dijo haberlos perdido de vista en el Parque Cruz Conde de la capital cordobesa. Desde el primer momento, su padre fue sospechoso de lo ocurrido y enviado a prisión provisional por un delito inicial de simulación y dos de detención ilegal. Pero tuvieron que pasar diez meses para que se desmontara su coartada del parque. En todo ese tiempo, la Policía Nacional rastreó todos los rincones posibles en busca de los pequeños, desde el propio parque hasta la finca de la familia paterna en las quemadas y sus alrededores e incluso el río. Varias búsquedas, algunas de ellas con georadar, que no arrojaron ningún resultado. Mientras tanto, en Huelva, la familia materna pedía el regreso de los niños. Que diga dónde están sus hijos. Que él se los llevó el día 7 y no los ha devuelto. Era a finales de agosto del año pasado cuando el fatal desenlace acababa con las esperanzas de esta familia. Los huesos encontrados en la finca al comienzo de la investigación, que se había dicho que eran de animales, resultaban ser humanos y correspondientes a niños de las edades de Ruth y José. Hasta cinco informes confirmaban lo mismo. El primo de Ruth Ortiz, Juan David, atendía entonces a los medios de comunicación en nombre de la familia. Con este avance en la investigación, el juez le imputaba ya a Bretón dos delitos de asesinato por quemar supuestamente a sus hijos en una hoguera realizada en la finca hasta acabar con sus vidas. A mitad de junio de este año, el padre de los pequeños se sentaba en el banquillo de los acusados para responder de estos hechos. José Bretón daba entonces una imagen de buen padre. Mi hijo, cuando sale de la guardería, viene corriendo a mis brazos. Después de tres semanas de juicio, el jurado popular declaraba culpable a José Bretón. Días más tarde, se conocía el veredicto del juez, 40 años de cárcel por el doble asesinato. Ahora, cuando se cumplen dos años de esa tragedia, José Bretón ha sido trasladado de centro penitenciario. Se encuentra en estos momentos en la cárcel de Villena, en Alicante, bajo régimen cerrado. La familia de los niños sigue luchando por la custodia de los huesos para darles sepultura.